¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugar con nosotros más a fondo y todo con el link de la descripción. Ahora vamos con el vídeo. Bueno chicos, este vídeo es un tanto especial ya que tiene un enlace externo a una plataforma para hacer encuestas que he creado yo, ya que YouTube no permite hacer encuestas. Así que recordad, y es muy importante, lo que estáis viendo en pantalla es la aplicación que se entra a través del link que os he dejado en la descripción. Hacer la encuesta y yo veré los resultados. Ahora sí, vamos con este vídeo. ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo os volváis de Porticona Porticona? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Among Us con Diego. Y bueno, podría decir que es un nuevo juego por el canal, pero es que estaría mintiendo porque ya hicimos un directo. La verdad, lo que pasa es que no entro nadie, eso es culpa vuestra porque no entráis a los directos. No sé que os cueste entrar un directito, pero bueno chavales, básicamente os lo re-explico de mientras vamos a ir encontrando una partida, ¿no Diego? Y si te unes. Vale. ¿Y mi código? El código es O-W-B-B. Vale. Creo que lo tengo. A ver, ahora sí debemos entrar. Hola Diego. Vale, bien, os comento de qué va el juego. Básicamente somos 10 personas, ¿vale? Y en este caso, en esta partida, hay dos impostores. ¿Qué hacen los impostores? Bueno, pues son como una especie de asesinos, nos matan. ¿Qué tenemos que hacer los demás? Tenemos que hacer misiones. Mientras que los impostores nos pueden sabotear cosas como el sistema, oxígeno, reactores, etcétera, ¿no? Hay tres mapas, puedes elegir de uno a tres impostores, en este caso hay dos, ya digo. Y nosotros que somos tripulantes, lo que tenemos que hacer es misiones, ¿vale? Para que, bueno, para, vamos, hacer misiones. Y mientras hacemos las misiones descubrirá el impostor durante el vídeo y ya veréis cómo se hace. Porque ahora no habéis entendido, pero bueno. Vale, Diego. Estamos bien. Estamos de chill. Vale, ahí va. Ah, os he puesto el polus. Pues no me había fijado. Es que yo, como en buscador, tengo, ¿cómo se dice? Cualquier mapa, ¿sabes? Ojo, han saboteado el comps. Ah, que el comps es este aquí. ¿Es esto? Uy, el impostor tiene pinta de ser, ¿eh? Porque ya es el nombre. A ver, recargamos más hoy. Como veis, chavales, perdona. ¿Qué pasa? No habían cerrado la puerta, son unas ratas. Vale, chavales, si veis eso... Estoy siguiendo... ¿Quién? Muy bien. Espera. Ah, vale, ya no me estoy. Vale. Ah, sí, el... No le agruiré el sumo. Vale, si veis, ¿cómo se dice? Que... Que... Eh, ¿cómo se dice? Si veis que se nos cierran las puertas o nos sabotean algo, eso todo lo hacen los impostores. ¿Vale? Los impostores, pues, lo hacen... Mira, como por ejemplo ahora, ¿qué ha pasado? La iluminación se ha ido. ¿Quién es o quién lo ha hecho? Los impostores. ¿Y qué tenemos que hacer los tripulantes? Arreglarla. Como voy a intentar ya hacer ahora. Esto es fácil. Como veis. Cada misión es una cosa diferente. No se parecen... Casi en nada, ¿vale? Entonces, básicamente... La patrona... Esta también está siguiendo desde hace rato. ¿Qué color es? Negro, vamos. El muñeco negro me está siguiendo. Negro. Desde hace rato me está siguiendo. Muy bien, negro. Hay aquí una que yo creo que está esperando a recargar el kill. Y yo paso. Vale, chavales. Básicamente, veis toda esta lista de tareas. Pues es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y de momento, pues, bueno. Bueno, veis que hay un botón que es US y... Bueno, espérate. No. El reactor. Vale. Esto, chavales, es el reactor que hay que hacer. Bueno, os explico. Tenemos que ir cada uno y hay que poner como una mano. Ponemos la mano. En los dos a la vez. Y se arregla. Vale, ya está. Bien. Vale. Vale, chicos, conmigo. Tenemos diferentes tareas. Y veis que arriba de US tenemos el botón report. Esto es para cuando hay un cuerpo de un muerto. Esto es para reportar. ¿Vale? ¿Nos han entrado? ¿Nos han entrado? Ya he abierto, Diego. Ya he abierto. Y bueno, eso. Tenemos que ir haciendo misiones. Y si vemos un... Y si vemos un cuerpo reportamos. Como el mío. ¿Qué rata eres, Diego? ¿Qué rata eres? ¿Eres más ponzoñoso? Bueno, chavales. Básicamente, ¿qué acaba de pasar? Que Diego es una rata y nos ha matado. Y encima ha ganado. Sí, ha ganado. Muy bien. Pues nada, chavales. Nos vemos en la siguiente partida. Vale, chavales. Ya estamos aquí en la siguiente partida. Este caso ha entrado. ¿Qué mierda de personas somos? Hay muchísima... O sea, hay muy poca gente. Y de hecho, mira. Normalmente tendrían que ser dos impostores. Pero de tan poca gente que hay, solo somos uno. Hay un impostor. Yo creo que eres tú. Sí, claro. Yo nací allí. ¿Quién es, Diego? ¿Para qué hablo? ¿Es que para qué hablo? ¿Quién es, Diego? Lo digo. Ah, pero ya estamos. Vale, de verdad. Se llama... Yo. Se llama... Yo. Pero como veis, tenemos diferentes tipos de misiones. Yo ahora tengo a arreglar cables, ¿veis? Es hacer misiones hasta descubrir al impostor. ¿Y cómo? Reportando un cuerpo. Ah, por cierto. Mi cuerpo está en laboratorio. Voy a por él. Nada. Creo que ahora reparto al otro. Ahora lo que vamos a hacer es ir al laboratorio, que nos entra por aquí, para reportar el cuerpo de Diego. ¿Y qué hacemos reportando el cuerpo de Diego? Pues hacemos como una especie de reunión con todos los tripulantes y impostor. Hacemos un chat. Y en el chat decidimos. Reportamos el cuerpo de Diego. Y veis, estamos en este iPad, que aquí reportamos, pues, el cuerpo de Diego. Y decimos. Ha sido yo. El de blanco. El de blanco en laboratorio. ¡Qué rato, topo! 100% blanco. Chavales, ahora aquí tenemos que convencer a la gente, que es él. ¿Veis? Y ahora aquí, ¿qué hemos hecho? Votar. Cuando le das encima y el tic, es de votar. Y ahora, con todos los votos de la gente, vamos a echar a uno. ¿Vale? Y si le echamos y no es impostor, mala suerte. Pero si le echamos y sí que lo es, quiere decir que... ¡Mala suerte! Pues sí. Que de hecho, es lo que ha pasado. Hasta luego el de blanco. Que según Diego era el impostor. Él mejor lo sabe que nadie, como lo han matado. Era el impostor. Es una rata el de blanco. Y ya hemos ganado la partida, chavales. ¡Así de fácil! Pues nada, nos vemos en la siguiente partida. Bueno, chavales, aquí hemos vuelto. Como vemos ahora, os explico lo que hemos hecho. Hemos cambiado de mapa para que veáis los únicos tres mapas que hay a día de hoy. Porque solo hay tres. Pero aún así, quiero que veáis, este es el más grande de todos. ¿No, Diego? No, creo que es el de Polus. Vale, pues el que acabamos de jugar antes, el de Polus, es el más grande. Pero ese es el segundo más grande. Y luego tenemos... Bueno, sí, la verdad. Luego tenemos otro que es el más pequeño. ¿Vale? Pero ya os digo, solo hay tres mapas fáciles para elegir. Tres opciones. Y eso, pues básicamente, como veis, cada mapa es diferente. Cada mapa tiene sus misiones también. Diego, está que es ahí, perdona. A lo de los escudos. Vale. Vale, aquí. Vale, como veis. Yo ahora, esto no lo hemos hecho en Polus, pero aquí lo que estamos haciendo es descargar archivos. ¿Veis? Por cierto, y diréis, ¿por qué aquí en el mapa de Polus había más tareas y en esta hay menos? Eso depende del administrador del server. ¿Qué quiere decir? El jefe del server. Porque podemos configurar todo. Vale, nos han roto la iluminación. No, no estoy aquí al lado. Vale, bien, Diego. Diego nos ha arreglado la iluminación. Esta tarea me gusta mucho. ¿Recordáis de pequeños cuando jugabais al juego este de la memoria? Pues este también es así. Voy a vigilar un poco las cámaras. Ah, bueno, es verdad, no, se me olvidó enseñar eso. En este mapa hay cámaras, chavales. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, vamos a la sala de seguridad y aquí podemos vigilar algunas cámaras. No todas, pero ¿veis? Solo tenemos cuatro cámaras, pero que son en sitios clave. En sitios, por ejemplo, donde hay una alcantarilla. Pues sí, la verdad, están muy bien pensadas las cámaras. Pero no, depende del mapa. Yo, mira, yo las cámaras que más me gustan es el... ¿Qué? Diego, un cuerpo... Verde oscuro, a ver qué decimos. ¿Y quién está cerca? Pues nadie. Sí, el cuerpo verde oscuro. La sala electrica. Uy, Iván, te pueden acusar por eso, ¿eh? No, o sea, vamos a ver. Yo iba a la electricidad porque tenía una misión. Bueno, los suscriptores la habéis visto, ¿no? Iván, ¿nos lo has todo impostor? No. Si fuese yo, estaría comentando. Que no. Vale, chavales, como veis, hay que votar. Que no soy yo, Diego. Hay que votar para que, bueno, pues para que te va a dar y tal. Vale, ¿ves? Esquipe a voto. Y ya está. Veis, chavales, así de siempre. ¿Quién quiere un punto todo por el judá? El blanco. Él quiere un punto todo por el judá. Blanco. Bueno, nada, volvemos a la sala de electricidad. ¿Veis lo que hay que hacer cuando habéis un cuerpo? Reportar. Y ya está, pues ese es el juego. A ver, es el botón report. Eso es. Pues ese es el juego, básicamente. Explicado todo, pues ahora podemos jugar como gente normal. Sí, a menos que moramos ahora. Sí, la verdad. El de negro me sigue muy a tope, Diego. Yo solo digo eso. No, 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 ya estoy colocado. Ya está. Lo hemos arreglado. A ver, si oí de vez en cuando un pipi, es que se ha ido alguien de la partida, ¿vale? Estamos todos por aquí. ¿Por qué nos siguen dos? Lo mismo digo. No, 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 no. Yo voy a poner cables. Y me voy a poner cables. Más T. Más T. No, el almacén. Pero espérate, esto... Ah, vale, mira, ya. Este es ya el subir el chivazo. Pues subimos el chivazo. ¿Sabía yo que eras tú? Es que lo sabía. Por eso me quedo mirando. A ver si te metíes en el conducto. Es que sabía que eras tú. Ya lo sabía. Estaba clarísimo. A ver, ¿y van a cuando te tocará? Bueno, no sé, yo ya llevas dos, majo. Me cago en la leche, chavales. Le toca a Diego dos, a mí cero. Así lo puedo enseñaros. Yo creo que van a ir aprendiendo poco a poco así. No sé, la verdad, contigo... O sea, ha tratado, es que peligroso. Lo único que te puede prever. Bueno, a Diego nos ha matado. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos seguir haciendo las tareas, pero somos fáciles. ¿Vale? ¿Veis? El de blanco a la dada. ¡Ese tiene casi la pato! ¡Me cago en todo! No lo he creado. Estamos haciendo... Todo el mundo bajo como puntitos. Todo el mundo bajo puntitos. Difícil matar, ¿verdad, Diego? A ver qué pasó. Vale, chavales, ahora una cosa. ¿Yo por qué no hablo en el chat y digo que es Diego? Porque hay chats para fantasmas y chats para vivos. Una vez mueres, ya no puedes hablar con ellos. Hablamos entre fantasmas. Es el rojo. Voy a meterse en la... En la... En la... ¿Hasta? ¿Confirmas que es tu amigo? Ojo, que Diego confirma que es su compañero. Vale, ya han votado por él. A ver, creo que debería haber votado por él porque le he dado esquí. Que vamos a dudarle, Diego. Han sospechado de ti, Diego. En el siguiente, Diego. Judas abandonó porque era él, la rata. De hecho, mirad, ¿ves? Le hemos expulsado. Al menos me podría haber... Me podría haber ayudado a Sabote. ¿Cómo que hicieron impostores? Hombre, no. Ponía uno, Diego. Ah, vale. Entonces... Están esperando para darle la alarma otra vez, ¿eh? Sí que no. Como veis, yo ahora no puedo arreglar nada. O sea, yo lo único que podía hacer son mis misiones. Ahora, si Diego estropea algo, yo no puedo hacerlo, ¿vale? De hecho, en Administración, ¿ves? Que podemos hacer otra cosa que en Administración. Te aparece cómo es el mapa, que por cierto es este. Que ya lo he enseñado varias veces, ¿vale? Es grande. Básicamente, podemos ver cuánta gente hay en cada sala. Por ejemplo, Cafetería 2. El motor inferior 1. Almacén 1. ¿Vale? ¿Ves? Esto es como un archivo de gente. Luego están las cámaras. Y en este mapa no hay nada más. Luego hay otro mapa que tenía sensor vital, ¿no? El de Volus. Sí, creo que sí. Y ponía que era muerto. Sí, la verdad. Eso también está muy bien. Y el mapa de el que, bueno, vamos a jugar otra partida en este mapa. Y luego ya la última, dos partidas más en otro mapa. Así en 5 a los 3, ¿vale? El otro mapa lo que tenía es como sensor. Porque, ¿cómo se dice? Hay sensor por cada pasillo. Y ponía, por ejemplo, Enderboy está en el sensor norte. ¿Sabes? Tengo que decir. Bueno, Diego creo que no se entera. ¿Diego? Es que estoy, es que estoy súper concentrado. Es que están terminando las tareas. Tengo miedo de perder. Tengo miedo de perder. Tengo miedo de perder. Se ha puesto poca, la verdad. Se ha puesto poquillas. Pues nada, estamos aquí en Fantasma y yo. Diego justo le da. Os explico por qué le ha dado. Bueno, los tres están juntitos. O sea, me voy a cagar en todo. Sí, porque le van a dar. Eso es. Cuando le ibas a dar emergencia y hay crisis, no le puedes dar. Es lo que ha hecho Diego. Bueno, Diego, te le quieres cargar, pero no puedes. Es que antes tuve una oportunidad. Me pone muy nervioso, Diego. Diego, te ha visto y te lo puedes cargar, ¿no? Diego, te ha visto el de blanco, hijo. Te ha visto el de blanco. No, Diego, me cago en ti. Pero si, ¿no te ha avisado? Eh, Diego, te ha visto el de blanco, ¿eh? Escúchame. No, me cago en... Te ha visto el de blanco. Bueno, chavales, a Diego va a salir. ¿Cómo impuesto? ¿Por qué? Le ha visto el de blanco. No, no. Celeste. ¡Ojo celeste! ¡Ojo celeste! Todo depende del azul. Lo que vote el de azul, el azul elige, ¿eh, chavales? Si vota mal, gana Diego. Si vota bien, ganamos nosotros. Aunque estemos muertos, seguimos ganando. Azul, estuve contigo. ¿Ves? ¿Ves? Esto sí que es una buena defensa, Diego. No, eres tú. ¡Bueno, bueno, chavales! Diego ha perdido y hemos ganado. Gran partida. Me ha encantado, ¿eh, Diego? Poco a broma. Hasta luego. Vino. Vijo esto que estaba ahí. Que, tío, mi compañero no ha hecho nada. Diego ha sido pillado. Y victoria nuestra. Pues nada, chavales. Nos vemos. A la siguiente partida. Bueno, chavales. Aquí volvemos. Esta va a ser la última partida del vídeo, creo yo. Y para finalizar, os hemos puesto, pues, otra mapa. Para que veáis los tres tipos de mapas diferentes que hay. ¡Hostia! O sea, en cada mapa... Acabas que hay muy pocas tareas. Ya lo sé, no sé por qué. Otra cosa. O sea, en cada mapa hay tareas diferentes. Hay tareas que son iguales a todos los mapas, pero también hay tareas diferentes. Como es, por ejemplo, este mapa, ¿vale? Voy a intentar enseñar todo el mapa. Tenemos aquí la campesería, que es bien grande. ¡Ojo! O sea, por qué es imposible, pero más rápido y que justote y que no hay ganadera alrededor. O sea, justo este era recto a la virilidad asesina, lo ha matado y lo ha reportado. Pues es verdad, porque cuando mueren tan rápido es porque ellos no lo han hecho. Ya me he votado por el Rosita, chavales. Puede que no sea él, pero yo creo que... Sí. De hecho, mírale. O sea, si no es Chet, no sé quién es. ¿No? Bueno, pues no era él, la verdad, chavales. Le hemos tardado un poquillo, pero bueno, lo que hay. Mira que... Era suscrito. Como veis, todas las misiones son diferentes a cada mapa, ¿veis? Obviamente no voy a hacer todas porque no han puesto muchas misiones, pero os intentaré hacer muy pocas. Pero bueno, y otra cosa. Mira, vamos a la sala de seguridad. En este mapa no hay cámaras, pero tenemos sensor de puertas. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Bueno, chavales. Esta va a ser definitivamente la partida final. Como vemos, bueno, vamos a explicar bien de qué va este mapa. Ya digo, en cada mapa, de los tres que hay, cada mapa tiene misiones tan rápido. Bueno, han saboteado el coms. Vale, está aquí. 9, 0, 2, 3. Me cago en todo. 9, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 7, 0, 6, 0, 7, 0, 6, 0, 7, 0. Vale, ya está hecho el coms. Vale, chavales, como vemos, en cada mapa ya digo, hay misiones totalmente diferentes a las del mapa anterior. Pero hay misiones que se repiten, ¿vale? Por ejemplo, esta no la hemos visto. Está guapísima a mi gusto, me parece bien. Hay otras que sí hemos visto, ya digo, pero aún así están todas guapas. A ver, sacamos la tarjeta. Son dos impostores, ¿no? ¡Uy! ¡Hostia! ¿Sí? ¿Quién es el de... ¡Pamela! ¡Chu! Vale, nada, 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 un chiste. Estamos en vídeo. Sí. ¿Qué pasó? Estaba en la puerta, ¿verdad? ¡Uy! Estaba... No se ha ido de reactor en la pantalilla. Es verdad, yo ando en la esquina, ¿no? A ver, dice, yo andaba con el rosa. Es el rosa. ¡Uy! El rosa... ¡Uy! ¿Por qué dice? Confirmo con Javi. Yo venía del tablero que estaba abajo del víver. ¿Qué tablero? ¿Qué? ¿Este en qué idioma habla? ¿Qué hacemos, Diego? ¿Qué hacemos? Eh... Yo... Le doy a Skip. ¡Uy! Creo que... Sí, yo también. De momento, chavales... Chavales, cuando no se sabe, hay que darle a Skip, porque si votamos a alguien injustamente, luego el mal karma nos lo paga. Así que... ¡Uy! El de rojo se ha llevado dos, ¿eh? ¡Oh, el de rosa! El de rosa. ¡Uy! Obviamente, nadie fue eyectado porque le hemos dado Skip. Ha ganado, ¿no? Va bajar muy lento la barra esta. No avanza nada la barra de... Ya, es verdad. Bueno, de hecho, mirad, chavales, voy a enseñar esta sala que está guapísima, vestuario. Aquí tenemos que abrir esta puerta con este botón. Y esto es como una especie de descontaminación. ¿Qué quiere decir? Que si tenéis coronavirus, os echar un poquito de vapor de este. Y si os va el coronavirus. ¿Veis? Ah, que está guapísimo. Está guapísimo. ¡Hostia! Vale, y aquí en reactor tenemos una misión que, bueno, esta ya sí que se repite con el mapa anterior que hemos visto del chivato. Hay que arreglar la iluminación, que se nos la han roto. ¡Hostia! Bueno, estoy de este al lado. Muy bien. Ahí ya está arreglado. Vale, ahora lo que hemos hecho, chavales, con la luz es subir el chivato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Confirmar la subida del chivato. Me explico, ¿veis? ¡Ojo! Diego, encima abandonas. Chavales, han matado a Diego. Ah, no, es que a Diego se le ha ido a Wuffy, pero la han matado. ¿Quién creéis? ¿Qué pasó? A ver. Estaba en lo de las rosas, pero no sé. Uy, chavales, la última partida se está poniendo intensa, ¿eh? Mira que no me ha tocado ninguna vez de impostor en el vídeo, pero me cago en la leche. Que ya nos tocará en los próximos vídeos, pues os espero la verdad. Pero, bueno, bueno, sinceramente, yo iba de ala médica a los de la luz. A todos reportó quién estaba ahí, se lo digo yo, quién estaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, pues... Tiremos por Javi, si la gente hizo por Javi, pues será Javi. Vamos a probar, ¿no? Más que nada es así, chavales. Bueno, ya vuelvo a repetir. Si queréis descargaros este juego, lo tenéis. Bueno, más que descargar es comprar en Steam, ¿vale? 3,19. Pero para los que tengan móvil, podéis descargarlo gratis en Google Play. Yo lo tengo en el móvil, la parte de aquí. Y el juego es bueno. Era un impostor, Javi. ¡Qué rata! ¿Diego? ¿No, chavales? Vale, eh... Ya, ya, he visto que te ha matado. Te ha matado, Javi. Bueno, no te preocupes, que ya está fuera. Era un impostor, la rata. F por Diego. Vale, pero, eh, bueno. O sea, te hemos matado. No. Vale, hemos arreglado el reactor. Ojo, le ha dado el de rojo a la alarma. ¿Qué pasa ahora? Ojo, eh. Yo quiero que la última partida sea victoria, por favor, eh. ¿Y tú eres el asesino o no? No, seguro que no. El rosa. ¿Por? ¿Será que el rosa? Ok, pues el rosa. Pues yo estoy con el rosa arreglando el reactor. Eh... Vale, pero, eh, bueno. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, ¿qué hay que desearlo? No. Me llega a matar y me empado mucho, eh. Chavales, ahora empieza la votación. Hagámosle al rosa. Ojo, Javi se fue, hombre, claro, por ser impostor. Hemos votado ya por el rosa, chavales. Hay un tiempo de votación, lo pone abajo, ¿vale? Y ya os digo, este juego está guapísimo. Recordad que tenéis el link en la descripción para comprarlo por PC y descargarlo por móvil. ¿Vale? Así que nada. No soy yo. ¿Y por qué tardas en votar? Votar. El azul. Uy, el azul, dice el verde. El Axel. Oh, chavales. Eh... Si es el rosa, hemos ganado ya la partida. Así que, gran vídeo, la verdad. A ver, ¿qué dice? Aunque el juego no se ha necesario. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, eh... Oye, votas ya, guapetón, o tenemos que esperar un año y medio? Igual al que en el directo, me enfadé muchísimo en la última partida. Dice, nadie más se dignó en ir a ayudar. Solo yo, o sea, dice, solo yo y el Kage. O sea, por ser marrón me llaman el Kaka. ¿Qué viene de gente? Rosa, vota. Es el rojo, yo no he hecho nada. Pero vota. Vale, ha votado. Adiós, el rosa, el rosa se fue. Efectivamente, era el impostor. Tardaba en votar. No paraba de defenderse. Era el impostor. Vamos al menú. Y nada, aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado. Dadle un like si es así. Suscribíos al canal. Y no lo estáis. Y recordad que tenéis todos los links en la descripción. Tanto para comprarlo por PC. Como para descargarlo gratis por móvil. Así que venga. Nos despedimos. Chao, chao. Recordad, si todavía no lo habéis hecho, punto uno, dejar el like, punto dos, hacer la encuesta que está en el primer link de la descripción. Ya que es la primera frase de todas, tenéis que ir absolutamente todas las personas a hacer esa encuesta. Luego yo la revisaré. Venga, ahora sí, finalizamos el vídeo. Venga, ahora sí, finalizamos el vídeo.